Él trata de ingresar un whisky, una botella de whisky, sí, de bebida alcohólica, y le dice que ese es el suero de la verdad, cuando estaba ingresando la ex jueza Patricia Pacas. Ha sido una insinuación clara, más que insinuación, se lo ha dicho claramente, para que diga toda la verdad con relación al caso que ella misma ha dado un veredicto, el del bebé Alexander. Y no fue solo este incidente, sino la gente que estaba en los alrededores de los juzgados de La Paz, también le gritó algunas cosas relacionadas a este caso. Lo que le habíamos adelantado a la ex jueza Pacas, que se ha presentado ante el tribunal del segundo anticorrupción, y a su llegada fue recibida entre la burla de la gente de la población que se encontraba en inmediaciones del edificio judicial. La audiencia estaba convocada para las 18 horas de este miércoles 31 de octubre. La ex jueza Patricia Pacas se hizo presente en los juzgados de La Paz. El diputado Rafael Quispe fue quien la recibió con una botella de whisky en mano, haciendo ironía de que se trataba del suero de la verdad. La señora ha hablado después de cuatro años de haberle sentenciado la verdad, tomando un suero de la verdad, un whiskycito. Entonces, por lo tanto, queríamos invitarle a la señora para que diga acá de que ella ha sentenciado a una inocente. Los litigantes que se encontraban circulando por el edificio judicial, no perdieron la oportunidad de hacerse mofa de la ex administradora de justicia, gritándole las siguientes frases. ¡Salud, doctora, sírvase, seco! ¡Salud, doctorita! ¡Salud, doctora, sírvase! ¡Salud, salud, doctora, sírvase! La ex jueza Patricia Pacas se somete a una audiencia de medidas cautelares debido a que en un presunto estado de ebriedad, en medio de una reunión de amigos, aseveró que el médico Jerry Fernández era inocente, declaraciones que se hicieron públicas respecto al caso Alexander, caso que se maneja bajo reserva. Es también por tal motivo que el Consejo de la Magistratura solicitó la detención preventiva para pacajes.